vamos a construir nuestro universo corporal y sonoro rítmico a partir de dos polaridades el TA y el TI con el TA nos vamos a mover con el pie derecho TA y con el TI nos vamos a mover con el pie izquierdo que es su polaridad contraria esto nos da un equilibrio inicial TA TI TA TI TA TI TA TI TA TI TA TI vamos TA TI TA TI derecha izquierda derecha izquierda derecha izquierda esto nos da un impulso para movernos en polaridades también contrarias al TA y el KI pero que se van a juntar en su horizontalidad vamos a construir entonces una frase completa en nuestro esquema rítmico y corporal que se llama TA QUETI NA no tiene ningún significado es ella misma moviéndose TA QUETI NA 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 vamos a hacer algo más a esas polaridades a esas polaridades TA TI QUETI NA vamos a sumarle nuestra palma vamos a sumarle nuestra palma TA TI 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 pero es como monótono poner encima de los pies la palma pues no nos agrega nada nada en términos musicales nada en términos rítmicos aunque nos mantiene hacemos una acentuaciones hacemos una acentuación doble para acunar ese ritmo TA TI TA TI TA TI TA TI vamos a poner esas palmas en KE y en NA TA TI TA TI TA TI TA TI TI NA TA TI TI Como vemos, hemos completado nuestro universo rítmico ¿Universo en qué sentido? En que estas dos polaridades tienen una tensión también en su mitad Cuando yo digo TA, el complementario es QUE TA, su complementario es QUE En términos rítmicos TA, QUE, TA, QUE, TA, QUE, TA, QUE, TA, QUE Lo mismo en TI y en NA TI, NA, TI, NA, TI, NA, TI, NA, TI, NA Primero el pie y después la palma TA, QUE, TI, NA, TA, QUE, TI, NA TA, TA, QUE, TI, NA, TA, let ja, TI, NA, TA, let ja, TI, NA, TI, DA, TI, JAI, TEA, TI, JAI. Taquetina, 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 taquetina y me voy moviendo por todo el espacio creando mi propio espacio y también puedo contar historias por ejemplo esta mañana cuando venía para acá donde mi amigo Manuel había un trancón un taco de carros impresionante y en Bogotá está lloviendo muchísimo y Manuel me dijo si no viene ahora no le puedo grabar esta sesión y yo me preocupé, me preocupé muchísimo, me tocó venirme a pie y estaba cayendo un aguacero que ustedes no se imaginan ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos acunando el ritmo Taquetina, 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 taaa Ahora voy a introducir otro elemento bien importante en esta creación de nuestro espacio rítmico y es nuestra improvisación a partir de lo que ya hemos creado el taquetina Vamos a recordar o vamos a improvisar sobre esa base rítmica Vamos Taquetina, 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 taquetina Taquetina, 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 ta y estaba cayendo un agua, pero si ustedes no se imaginan que es lo que estamos haciendo aquí, estamos acunando el ritmo taquetina, 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 taquetina introduzco otro elemento espero que suene se llaman gúngalos hindúes, pero también puede ser una maraca puede ser un palo sonoro, o puede ser un palo insonoro también vamos taquetina, 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 taquetina como estamos en grupo podemos hacer un intento bien interesante es que en que y en na la podemos tocar podemos hacer sonar bien duro con nuestros vecinos, por ejemplo pueden ser vecinos virtuales o pueden ser vecinos físicos entonces digamos como lo haríamos ta que y na 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 ¡Pum!